Hola a todos y bienvenidos, aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy tenemos un nuevo juego para probar, es el Magic Maker, Magic Maker, que además de tener un menú muy chulo, es bastante chulo el juego en sí, bueno el juego en sí va de magia, ahora lo veréis, como es esto se lo hago yo con el ratón, pero es muy chulo, la verdad me mola muchísimo, es más o menos un Ars Magica de Minecraft, pero un juego propio, así que vamos a ver que tal se nos da, he hecho una partida antes jugando un pelín, pero vamos a borrarla, no, vamos al título, Nyugame, aquí, sí, borrar, por favor, vale, consiga un trabajo hippie, venga, pues venga, hay que conseguir un trabajo, lo primero que tenemos que hacer es explorar un poco por aquí, vamos a intentar a ver si nos deja salir, camino equivocado, ¿qué dice? el Todaventura está hacia el otro lado, pues muy bien, vamos hacia el otro lado, vale, el Dragon Kill Bookstore, no están contratando gente, Wizard Dry Cleaners, tampoco están contratando gente, Blood Hammer Financial, Magical Tax Return Specialist, esto quiere decir, eh, en retorno de, bueno, retorno, recuperación de impuestos mágicos, especialistas en recuperación de impuestos mágicos, y están despidiendo gente, así que no nos interesa, y solo nos queda la Wizard Temporal Agencia, que es la agencia temporal de los magos, no puedo esperar para poder permitirse alimentar a sus hijos de nuevo, en serio, vale, venga, y tenemos aquí a un pavo, muy bien, eh, bienvenido a la genia temporal de magos, eh, estamos centrados en mantener a nuestros magos empleados, vale, necesito un trabajo, necesito pagar la renta del mes, muy bien, la renta es una de las, de las cosas, de las cosas realmente excitantes que puedes permitirte una vez que tengas un trabajo fijo, bueno, una carrera, un trabajo fijo, llámalo como quieras, eh, por favor espera mientras el analizador decide tu futuro, tu futuro trabajo, tu futura carrera, y como veis aquí salen un montón de cosas que si pasáis el vídeo pues las podréis leer, pero creo que Imaginary Demoloist, un demólogo imaginario, pero nos toca Security Guard, somos un guardia de seguridad, un segurata, vamos. Vale, vale, muy bien, de acuerdo a nuestra selección, eh, te ha tocado el guardia de seguridad, eh, por suerte, la, 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 la escuela de magos local, Dorwall Community College, se llama así, eh, necesita un reemplazo, vale, suena bien, eh, vale, simplemente te teleportaré para hacerte un test de actitud, y si sobrevives estarás contratado en ese lugar, vale, o sea, que nos van a hacer un test de actitud y si sobrevivimos estaremos contratados. Bueno, simplemente esto es un tutorial, así que no tenemos gran cosa, lo controlamos con WSC para agacharnos con la S y para saltar con el espacio, y luego, como veis aquí tenemos el ratón, que veremos ahora para que lo usamos, bueno, la E abrimos cofres y demás, y nos dan la primera Wand, que es la Fire Wand, vale, disparamos con el ratón, con el clic derecho, con el bici izquierdo, perdona, y aquí tenemos otro cofre que nos dan, eh, una roca, vale, entonces podemos mejorar nuestra Wand con componentes, como veis aquí tenemos tres slots para componentes, entonces si seleccionamos la roca, veis que nos dice que, eh, vale, espera un momentito, porque, eh, vale, bueno, es que no se puede leer, pero vamos, se dice que en hechizos puede traspasar muros, vale, este componente es una roca, y lo que hace es que puede traspasar muros con el hechizo, debería habernos enseñado antes de ponerle el hechizo, creo que lo puedo quitar, sí, vale, entonces si disparo aquí, como veis no puedo pegarle a este objetivo, porque está detrás de un muro, así que tengo que mejorar el hechizo, entonces vengo aquí, le pongo la roca, y ahora mismo ya le puedo pegar, vale, perfecto, muy bien, aquí tenemos un nuevo cofre, que nos dan el primer, el primer hechizo, que usa mana, como veis nos dan una barra de mana, de 100 de mana, y si intentamos matar esto con nuestro ataque de Wand, como veis no podemos, porque solo hace 10 o 20 de daño en crítico, y si hacemos varios seguidos, podemos llegar hasta 30, pero como veis tiene 100 de vida y se recupera súper rápido, así que necesitamos algo más fuerte, que es nuestro hechizo, vale, como veis nuestro hechizo hace 100 de daño, así que está bastante bien, y ahora nos dan un nuevo material, que es un Fire Crystal, vale, entonces vamos a mejorar nuestro hechizo con un Fire Crystal, vamos a quitarlo y bueno, voy a ponerlo otra vez, para que veis lo que hace, y como veis el juego se explica solito, no hay wiki ni nada, así que tendréis que conformaros con la ayuda del juego, que yo creo que es bastante explicatoria por sí misma, así que vamos a ver lo que hace nuestra bola de fuego, vale, en hechizos o wands, o en varitas, ponen los enemigos cercanos on fire, vale, vamos a poner esto, perfecto, y como veis aquí tenemos un montón de objetivos que no podemos matar, vale, entonces lo que tenemos que hacer es lanzar nuestro hechizo con nuestro modificador de fuego, y como veis os quemamos todos a la vez, vale, entonces aquí es donde nos enseñan que tenemos que agacharnos para que no nos mate la bola de fuego, pasamos por debajo, vale, perfecto, muy bien, y seguimos, vale, hemos conseguido las Magic Ropes, o sea, ya tenemos nuestro traje, ya tenemos vida, así que ya nos pueden matar, así, muy bien, y hemos conseguido otro objeto que es una Lightning Rope, vale, entonces, ¿qué hace la Lightning Rope? pues nos pone un escudo, aquí como veis tenemos dos cosas, que son en hechizos o wands, o en las ropas, en las ropas nos dice que crea un hechizo alrededor nuestro que destruye proyectiles enemigos, vale, entonces nos ponemos este modificador en la armadura, y podemos ya atravesar bolas de fuego, en otro caso, si no tuviésemos el modificador, vamos a quitarnoslo un momento para que veáis lo que pasaría, si nos toca un hechizo nos tira para atrás y nos quita vida, entonces no podremos pasar de aquí, entonces necesitamos si o si este modificador en nuestras ropas mágicas, vale, como veis nuestro escudo va reduciéndose cada vez que nos tocan, y se va regenerando en el tiempo, si se regenera más rápido cuando roza con el suelo, no sé si pone energía estática o qué, pero sí que se regenera bastante más rápido cuando caminamos y demás, vale, aquí tenemos el mapa de la región, perfecto, bueno, pues necesitamos acolectar cuatro cristales para que nos den un cofre de, unos cofres de loot extras al final del mapa, así que eso es lo que vamos a hacer precisamente ahora, bueno, para bajar lo que tenéis que hacer es poneros en cuclillas y saltar, vale, entonces esto por aquí, vale, como nuestro hechizo atraviesa paredes podéis parar directamente como veis aquí, vale, el juego cuesta creo que 9.90 en Steam o 8.50 en World of Games, que es donde lo he comprado yo, vale, aquí tenemos el primer enemigo un poco fuerte, pero bueno, no es ningún problema, he cogido los cuatro, sí, he cogido los cuatro cristales, hemos sobrevivido a nuestra misión, por lo que tenemos trabajo, bien tenemos trabajo, vale, entonces después de todo esto, como veis conseguir los cofres, los cristales nos desvela un cofre y si conseguimos los cuatro nos revela un cofre mayor, vale, entonces vamos a ver qué nos dan por aquí, más fuego, más lighting rods, más fuego, más lighting rods, aquí tenemos una cosa nueva que ahora veremos, y más fuego, más lighting rods, explosive powder, que eso es lo nuevo, y tenemos un security guard license, así que tenemos, ya somos unos securatas con licencia, vale, no hay límite de los hechizos que puedes crear, la magia es genial, vale, muy bien, pues vamos a ver qué nos han dado nuevo, vamos a coger la one, por ejemplo, y como veis aquí tenemos varias cosas, ricochet de multiple enemies, esto quiere decir que explota a los enemigos cercanos, así que yo creo que esto se lo voy a poner mejor a mi hechizo, porque solo tengo una, y tenemos que explota en colisión, así que esto, vamos a ponérselo la one, el ricochet, vamos a ponérselo a nuestro spell que es más fuerte, y yo creo que voy a hacer proyecil más rápido, no me interesa de momento, pero que explote nuestro hechizo, así que me interesa, así que voy a poner estas dos cosas aquí, y en la rope aprovechamos que esto hace que también viajemos más rápido, y nos lo ponemos, vale, perfecto, muy bien, y como veis aquí tenemos ograde, podemos ogradear tanto nuestra varita como nuestra rope, así que vamos a ogradear esto, se nos convierte en daño de, y pasamos de tener, no me acuerdo cuánto teníamos, pero el daño aumenta un poquito, lo que tenemos que mejorar es el atraviesa, vale, y ha mejorado un pelín, y aquí lo que vamos a mejorar es más dos magic meters per segundo de movimiento, vale, perfecto, ah, no, hemos mejorado 0,5 magic meters el rango de nuestro escudo, ahora es un pelín más grande, vale, aquí podemos probar nuestro nuevo hechizo, como veis es muy potente ahora, vale, pues, muy bien, aquí con gratuletrio, sí, enhorabuena por haber pasado la prueba del examen de guardia de seguridad, y convertirte, convertirte en guardia de seguridad, vamos, estamos orgullosos de darte la bienvenida como miembro de nuestro, de nuestro grupo, yada, 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 no sé, este será jajaja, o algo así, tienes un montón de cosas de las que ocuparte, por favor, salta en el portal para tu primera misión, vale, pues, muy bien, hemos completado nuestra fase de entrenamiento, hemos completado todas las actividades que nos pedían, y seguimos, vale, no, que tenemos que ir aquí, no, vale, perfecto, entonces tenemos aquí nuestra primera misión, el encantamiento lo que hace es pintar nuestro hechizo de naranja y no hace daño, así que, en cualquiera de las dos cosas, así que, ni lo miréis, oh, si queréis hacer el tonto con los hechizos, pues, si, no, pues, no me hace la pena mucho, no nos explican gran cosa, como veis, así que tenemos que arreglarnos un poco con lo que tenemos, no nos han explicado por qué nos mandan al bosque, ni nada, pero, bueno, al bosque nos van a mandar un par de veces, con misiones distintas los mapas son generados automáticamente, así que nunca veréis mapas exactamente iguales, aunque sí bastante parecidos, lo que sí tienen igual son la pelea con los bosses y demás, y el tema de las misiones siempre serán las mismas, es decir, que tiene su rejugabilidad, pero no excesiva, como veis, ahí tenemos una especie de boss, que nos tira una bola enorme, así que, vamos a ocuparnos con nuestro hechizo de fuego, vale, ¿lo hemos matado? Sí, vale, perfecto, y aquí tenemos un componente nuevo, que es la esencia de negro, vale, tenemos algunos efectos que solo funcionan si vamos vestidos de un color en concreto, así que eso tenéis que tenerlo en cuenta, vale, depende del tipo, del color del mago que seamos, podemos tener acceso a algunos hechizos u otros, vale, esto me jode en un cojón, porque hay que apuntar un montón, vale, y normalmente esas tienen poca vida, pero luego hay bichos más gordos, evidentemente, estamos en la fase todavía de aprendizaje del juego y tal, y de momento es muy sencillito todo, pero después se va complicando un pelín, tampoco he llegado a ver mucho del juego, como digo, y la verdad es que mola un montón, así que yo creo que os va a molar, me ponéis en los comentarios a ver qué os parece, si queréis ver una serie del juego y tal, en principio sí que habrá serie, intentaremos concatenarla con Minecraft, así que intentaremos subir un día solo Minecraft, o un día solo Minecraft, intentaremos subir un capi de Minecraft y un capi de Minecraft, quizás, o, bueno, ya veremos cómo nos lo montamos, entonces, por aquí, bueno, como veis, estas piedras tienen unos símbolos, aquí como veis tiene dos puntitos, este tiene tres, este tiene cuatro, y este tiene unos símbolos, si damos a la que no es, sale una bomba, y nos puede petar el culillo, así que, evidentemente, si vemos que tiene un puntito, si pulsamos la de cuatro puntitos, si nos deja, pulsamos la de uno y se ilumina, entonces pulsamos la de dos y se ilumina, la de tres y se ilumina, y la de cuatro y se ilumina, y nos dan cositas, así que, muy bien, eso son cosas que, vamos, nadie te las explica, pero como ves, como se pueden pulsar, pues ya lo pillas, si no te dejan pulsar uno, y si te dejan pulsar otro, vas pillando que, puedes pulsarlos en orden, muy bien, ahí tenemos a un personaje malo hecho, con una pregunta, así que, vamos a buscarlo, y vamos a aplicarle nuestra ley de seguridad, vale, oh, come on, vamos, no me fastidies, castear, bueno, lanzar hechizos no es tan difícil, intentemoslo otra vez, pon el material, y, oh, ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? soy Arrael, encantado de conocerte, pero probablemente, no debería haber dicho eso, parece, que las cosas están complicando, es tiempo de desaparecer, goblins, destrozar a ese, a ese mago, vale, perfecto, muy bien, pues los goblins van a pagar, rusadía, así de sencillo, vale, como veis, es una chetada, el hechizo este, está bastante bien, creo que, en la otra partida que había jugado, no me había salido el ricochet, que la verdad, está muy bien, vale, como veis, está muy chulo el juego, porque, el tema de las particulas y demás, luego se vuelve una locura, hay cosas ahí que va a desaparecer, y si, es un componente nuevo, vale, es piedra de aire, perfecto, hay cosas ocultas también por el mapa, así que, deberéis de buscarlo bastante bien, como veis, si nos metemos aquí, hay zonas que no, que podemos atravesar, en principio no parece, a ver si puede salir, perfecto, muy bien, pues venga, vamos a seguir explorando un poquito por aquí, hemos ya matado a los goblins, que estaban aquí, podemos bucear, vale, aquí tenemos la primera batalla con un boss boss, con 1500 de vida, y con varios minibosses también, así que, vamos a darle candela, vamos a intentar que no nos pete, vale, por ahí, vale, cuando tengamos tiro de magia, pues tiro de magia, y cuando no, pues varita, directamente, así que, vamos a ver que tal, bien, así, ya no se puede andar moviendo por ahí, vale, pues ahora, ya no te puedes mover, pues toma, bolazos en la cara, y ya está, muy bien, pues ya hemos completado el boss, nos queda un cristal, así que de momento no vamos a ir al portal, vamos a seguir explorando un poquito, por aquí, por aquí, tal vez, vale, esto es un bicho, vale, poder atravesar muros también es una chetada, como veis, parece que estamos aquí cheteando el juego, pero no, vale, el problema de todo esto es que no tengo atravesar muros con mi hechizo, así que vamos a tener que petarle el culillo poco a poco, vale, gigan flower, como veis no nos toca, así que podemos hacer lo que queramos, vale, eso por ahí, vale, ahí tenemos el cristal que nos faltaba, pues como digo, el juego mola mucho, 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 yo creo que se va a molar, a mí me lo ha recomendado Amador, bueno, todos conocéis a Amador, de más veces del canal, y la verdad es que me encantó, directamente cuando me lo recomendé, me lo compré, no me lo pensé mucho, vale, entonces ya hemos completado nuestra primera misión, tenemos ya un tesoro oculto, vale, perfecto, si no recogéis cristales también os dan un cofre, así que, pero lo mejor es recoger todos los cristales, y conseguir todas las recompensas, porque tendremos todos los componentes necesarios, para ir mejorando nuestros hechizos, vale, aquí tenemos el primer artefacto, que son las Yarnis Botas del Salto, vale, manteniendo pulsada Q, drásticamente incrementa la altura del salto, los efectos se perderán en el movimiento, o cogiendo daño, vale, bueno, pues vamos a probar como de efectivas son nuestras botas de salto, que como veis no las equipamos, aparecen como volando alrededor nuestra, en el juego nos aparecerán diferentes artefactos, vale, para usarlas simplemente cargamos, como veis tenemos 10 segundos, y podemos saltar así y movernos, vale, perfecto, si nos movemos, si soltamos la Q antes de terminar y nos movemos, pues no salta, así que es un poco complicado al principio de manejar por la combinación de botones, pero lo pillaremos, vale, a ver, por aquí, pues sí que llega, sí que llega porque yo antes he llegado, a ver, por aquí, bueno, no hay nada por ahí arriba, simplemente es para que pruebes con las botas del salto, así que no vamos a perder mucho tiempo ahí, y vamos a la siguiente misión, vale, encontrar la ciudad sospechosa, y encontrar las misteriosas criaturas, vale, polvo dilusionista, cristal, bola de cristal, y harpy feeder, que es una harpy, ya sabéis que es un bicho con alas, que hace bastante, da bastante por saco en los videojuegos, porque están llenos de harpy siempre, vale, vale, hace knockback a los bichos, o bien reduce la velocidad de caída, si la ponemos en una rope, esto lo que hace, es proyectiles, vale, los proyectiles tienen auto aim, o bien, nos lleva hacia el loot más cercano, vale, produce múltiples proyectiles, y reduce, a potencia reducida, y, vale, y si lo pones en las ropas, algunos hechizos, serán, casteados dos veces, o sea, que podemos tirar dos hechizos en uno, así, a lo random, vale, este es el headmaster, dice que nos va a introducir, a algunos de los demás componentes del equipo, el hacedor de wands, o el hacedor de varitas, o el varitero, o llamarlo como queráis, el librero, y el taylor, que es el, ¿cómo se llama?, el costurero, bueno, el que hace las, las ropas, y demás, así que, vamos al lío, vale, aquí podemos modificar nuestra apariencia, como veis, aquí tenemos un tío todo rechulón, con gafas de sol, y tal, vale, perfecto, el alquimista nos podrá crear nuevos materiales para nuestros hechizos, perfecto, el artista nos customiza los spells para saber cómo se ven en pantallas los sprites de los efectos de las magias y demás, creo que no tiene ningún efecto en el daño de la magia en sí, vale, estos portales llevan a zonas como el bosque que acabamos de estar, y encontrarás todo tipo de criaturas mágicas y random chores, quiere decir que criaturas, criaturas no, más bien misiones que completar, vale, perfecto, muy bien, perfecto, ya tenemos la bienvenida de nuestro Headmaster, podemos explorar por aquí, pero creo que no hay gran cosa, simplemente nos vale para probar nuestras botas y tal, que hoy saltamos un montón, no hay gran cosa por aquí, lo que sí hay, o sea, algunos aldeanos, que nos dicen cosillas, pero vamos, que no mucho, así que bueno, llevamos 24 minutillos, vamos a ver la personalización de hechizos y la personalización de ropas, por ejemplo, vale, podemos mejorar algo, Magic Wand, Spells, Magic Rope, podemos ponerle en componente a nuestra Wand, lo de tirar múltiples hechizos a la vez, me mola para la Wand, así que por ahí, para la Rope, ¿qué tenemos? esto no mola nada, esto tampoco, tenemos esto que nos lleva al loot más cercano, pero no nos hace caer más despacio, vale, como veis ahora con la Wand tiramos de dos hechizos en dos hechizos, así que eso mola bastante, vale, entonces aquí podemos personalizar nuestra Wand, como veis aquí tenemos como primaria visual el Stone, podemos cambiarlo al Pólvora, entonces como veis ha cambiado de un puño a una bolita de fuego, o podemos cambiarlo directamente aquí, y en vez de una bolita de fuego, pues sale una bolita de colores, vale, y podemos cambiar, además de esto, el visual secundario, entonces aquí la bola de fuego, sería así, o podemos cambiarlo a esto, que tampoco cambia mucho, pero bueno, podemos modificar nuestros hechizos de la forma que más nos guste, luego cuando vayamos mejorando nuestros hechizos, tendrán efectos visuales más chulos, y esto nos permitirá cambiar un montón, iremos ganando también más slots en nuestros hechizos, vale, eso no mola, no he cambiado gran cosa, esta es la bala, y, aquí, podemos activar varios o uno solo, como mola, del primario solo podemos activar uno, vamos a dejarlo así, de momento, pues nada, yo creo que vamos a dejar el vídeo por aquí, o en los siguientes vídeos iremos explorando más zonas, pero aquí, como veis, tenemos dummies para probar nuestros hechizos y tal, y en los siguientes capis iremos probando más zonas, hay un montón de sitios bastante peligrosos, que de momento, no vamos a visitar, pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, ponedme en los comentarios que os parece, ponedme, qué combinaciones de hechizos mola y tal, y nada, ya sabéis, comentadme un me gusta más bonito, así nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!